...como dijiste Enrique, hasta la sede de Pronavec en Lince. Así es, se encuentra nuestra compañera Yuli Guevara para contarnos las novedades de esta feria que se celebra en el local de Pronavec. Yuli. Buenos días. ¿Cómo estás Enrique y Jennifer? Y bueno, aprovechando esta ocasión para brindarte un saludo de cumpleaños, Jennifer. Bueno, que pases un bonito día y bueno, trabajando como siempre. Para empezar esta nota vamos a contarles que este fin de mes, el día 30, 31 y el 1 de noviembre se va a desarrollar pues una feria, como ustedes bien lo han dicho, para crédito educativo, para cursos de posgrado, maestrías, doctorados en diferentes países. Esto se va a desarrollar en la Cámara de Comercio y precisamente Pronavec está auspiciando esta feria. Vamos a conversar con Helga García, quien es representante jefa de la oficina de posgrado de Pronavec para que nos hable los detalles de esta feria. ¿Cómo estás Helga? Bueno, buenos días. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar esta feria, esta actividad. Es una feria que está organizando el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Es la segunda edición, el año pasado ya tuvimos la primera y está convocando a 19 países del mundo y 75 universidades de las ranqueadas de las 400 mejores del mundo. ¿Cuáles son los cursos que se van a ofrecer? En general el programa de becas está ofreciendo maestrías y doctorados, nuevamente las mejores universidades del mundo. ¿Cuáles son las especialidades? En realidad es bien amplio. Básicamente tenemos ciencia y tecnología, pues tener todas las posibilidades del mundo para poder estudiar. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, para acceder a estas becas? Para que los postulantes puedan acceder a las maestrías y doctorados, lo primero que tienen que hacer es esto, establecer un contacto con las universidades, conocer su oferta educativa y luego postular, como haría en cualquier momento cualquier postulante, postular a la maestría y al doctorado. Con su carta de aceptación y reuniendo requisitos de tercio superior y, digamos, insuficiencia económica, como para poder pagar estudios fuera del país, puede postular al programa. Obviamente hay algunos otros requisitos, ¿no? Pero en general básicamente son esos. Sí, aquí están algunos de los representantes de las embajadas de los países que están ofreciendo estas becas. Vamos a conocerlos. A continuación, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Stefan Paulini, buenos días. ¿De dónde vienes tú? De Alemania. De Alemania. ¿Cuántas becas se está ofreciendo Alemania? Nosotros ofrecemos junto a PronaBec hasta 100 becas anuales, que son becas completas, integrales, es decir, cubren hasta los gastos de la familia, del becario y un curso de idioma de hasta 6 meses de alemán. Eso quiere decir, no es necesario saber alemán para poder postular estas becas. El Reino Unido también está presente, digamos, tú nos contabas ya en una entrevista previa del interés que hay por captar más estudiantes peruanos para el Reino Unido, para Gran Breca. Sí, claro. La educación realmente es la llave que abre puertas para oportunidades para los jóvenes y nosotros creemos que es una buena manera de fortalecer las relaciones entre el Perú y el Reino Unido. Y en el caso de Alemania, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? De Francia. Perdón, de Francia. No, nosotros también tenemos varios programas de entrega de becas. Tenemos como más de mil estudiantes peruanos en Francia en este momento. Cada año se van como 450 más o menos y dentro de ellos son como unos 100 que tienen una beca. Hay que recordar que el sistema francés de educación superior es bastante barato porque es público y entonces, por eso, animamos a los peruanos a venir a estudiar a Francia. Muchas gracias, Helga. Para terminar, en todo caso, los horarios de atención en la feria, por favor. Bien, estamos el día 30, 31 de octubre, 1 de noviembre. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche esperándolos. Hay que preinscribirse en línea, no hay que olvidar. La página web de Pronavec es pronavec.gov.p. Ok, muchas gracias. Viene esta información para ustedes. Vuelvemos con ustedes con más información en estudios centrales. Muchísimas gracias, Yuli, por los saluditos y también por esta completa información. Entonces, ahí está ya la iniciativa para justamente postular a la beca presidente de la República.